¿Qué tal? ¿Cómo estás? Como una rosa. Es que no lo ves. Sí, estás muy guapa. ¿Todo bien? Estupendamente. Me arreglo de maravilla. ¿Y tú? ¿Yo? Yo, bueno... Algo triste, aburrido. Solo, muy solo. Fatal. Mira, Alberto, no sigas. Ni sueñes que voy a volver contigo. Esto está acabado. Bien acabado. Justamente de eso quería hablarte. Adelante. Adelante, inténtalo todas las veces que quieras. Que no se diga que no lo diste todo por tu mujer. Bueno, creo que... 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 ¿Que qué? Que deberíamos divorciarnos. ¿El divorcio? ¿Que tú me pides a mí el divorcio? ¿El divorcio? Pero tú estás loco. Es lo normal en estos casos. ¿Lo normal? ¿Pero para qué quieres tu divorcio? Para casarte con otra y volverte a divorciar. Y luego con otra y vuelta al divorcio. Y otra y más divorcios. Y otra, y otra, y otra. Amigo mío, ya no estamos en la república. Patricia, todo el mundo se divorcia. Te equivocas. Yo no. El matrimonio es una institución eterna. Como la muerte. ¿Tú te quieres ir con otra mujer? Yo no he dicho eso. Mira, Alberto. No me mientas. Soy tu mujer y no voy a consentir que te vayas con otra. Si te quieres ir con otra, te esperas a que yo me muera. Mientras tanto, te jodes. Patricia. No te jodes.